Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer Y se van a bailar, de cariñitos, y ahora está la mujer